Música Ejercicio de energetización de la tierra junto a la conciencia maestra ascendida. Vamos a ubicarnos en una posición cómoda. Vamos a buscar nuestro lugar. Si este ejercicio lo realizamos en grupo, vamos a ubicarnos en círculo. Sentado cada uno de los integrantes de forma cómoda, con la espalda derecha. Los hombros relajados, las palmas de las manos hacia arriba, una encima de la otra. Respiramos normalmente hasta alcanzar la quietud mental necesaria para conectarnos con nuestra esencia divina de luz, con nuestra esencia de amor, que es la molécula de Dios Padre Todopoderoso en nosotros. Vamos a respirar mientras inhalamos la luz que llega a nosotros. Vamos a exhalar toda impureza, duda y temor. Inhalamos amor, paz y armonía. Exhalamos todo sentimiento, pensamiento e idea errónea, acumulada en el pasado o en el presente. Nos liberamos de todas las cargas, tanto del pasado como del presente. Repetimos mentalmente y en quietud, yo soy la liberación de todo error pasado y presente. Yo soy la liberación de todo pensamiento, sentimiento y palabra errónea. Yo soy perfección, aquí y ahora. Yo soy uno con el Padre, yo soy armonía perfecta con la creación y el universo. Yo soy fluyendo en la verdad y el cumplimiento del plan divino para mí en este tiempo, aquí y ahora. Ahora, vamos a sentir como la luz en todo a nuestro alrededor va cubriéndonos, envolviéndonos y llenando cada uno de nuestros espacios internos y externos con la luz de Dios. Aún con los ojos físicos cerrados, percibimos el resplandor de miles de esperas a nuestro alrededor. Vamos a abrir nuestros ojos etéricos, mientras nuestros ojos físicos permanecen cerrados. Y vamos a ver la infinidad de esferas que van llegando a nuestro alrededor. Esferas incandescentes de luz divina, que brillan intermitentemente, como latiendo vida dentro de cada una de ellas. Intensificando en cada latido, en cada pulsación, la intensidad de su brillo. Sentimos el calor que nos envuelve, producto de esa luz divina, proveniente de la fuente, Dios Padre Todopoderoso. Que nos cuida, que nos protege, y que nos guía en este servicio de amor a nuestros hermanos y a la tierra. Vamos a observar como las millones de esferas de luz incandescente que llegaron a nuestro alrededor producen un estallido de luz, transformando todo nuestro ambiente alrededor con un aspecto claro, brillante, lleno de luz, lleno de paz, lleno de armonía. Inhalamos, sentimos como esa luz entra por nuestras fosas nasales, colma todo nuestro cerebro iluminándolo. Luego esa luz desciende por nuestra columna vertebral hacia el chakra raíz. Desciende esa luz por la garganta, colmando nuestros pulmones y todos nuestros órganos internos con la luz de Dios, que es pura, brillante, sanadora, pacífica, todopoderosa. Con cada inhalación y exhalación vamos transformándonos en la esencia pura de Dios, eliminando con cada exhalación toda impureza, toda imperfección, todo pensamiento erróneo, todo sentimiento de duda o temor. Todo sentimiento de odio es eliminado, transformado en amor y en luz. Sentimos como nuestro cuerpo va vibrando cada vez más fuerte, cada vez más rápido. Observamos con nuestros ojos etéricos como nuestro vehículo físico se enciende con una lámpara brillante de luz y como esa luz se va irradiando hacia el exterior, iluminando el resto de los vehículos inferiores, el vehículo mental inferior y el vehículo emocional que forman parte de nuestro campo áurico. Nos vemos como una esfera de luz brillante. Vamos a salir de nuestro cuerpo y vamos a observarnos desde arriba tanto al vehículo físico, al mental inferior, representado como una esfera de luz a la altura de nuestro cerebro físico y el vehículo emocional como una esfera que envuelve al vehículo físico y al mental inferior. Observamos como un anillo de esferas se coloca encima de nuestras cabezas y vemos cientos de esferas formando una ronda, un círculo perfecto colocarse justo encima de nuestro chacra corona. Esa esfera que forma nuestro vehículo físico, nuestro vehículo mental inferior y emocional comienza a brillar más intensamente mientras el círculo de esferas luminosas que forman un círculo encima de nuestra cabeza comienza a girar en contra de las agujas del reloj. Observamos nosotros flotando por detrás y por encima de nuestros vehículos inferiores el físico, el mental y el emocional observamos como el anillo de esferas luminosas girando a la velocidad de la luz comienza a descender hasta la altura de los tobillos enhebrando el campo áurico formado por el vehículo físico por el vehículo mental inferior y emocional. Observamos a la esfera que forman nuestros vehículos inferiores brillar con una luz incandescente mientras que simultáneamente el anillo de esferas luminosas girando a la velocidad de la luz permanece suspendida a la altura de los tobillos sin tocar el suelo irradiando luz en forma centrípeta y centrífuga vemos como haces de luz se expanden hacia el exterior y hacia el interior del círculo cuyo eje o centro lo constituye nuestro cuerpo mental inferior nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional simultáneamente vamos a observar un segundo círculo constituido por cientos de esferas luminosas que se agrupan en una ronda en un círculo perfecto encima de nuestra coronilla comenzando a girar a la velocidad de la luz en el mismo sentido en contra de las agujas del reloj igual que el primer círculo de esferas este segundo anillo de esferas enhebra al vehículo físico al mental inferior y al emocional estacionándose a la altura de las rodillas a la altura del chacra sexual en la base de la columna nos observamos sentados inundados de luz con el huevo luminoso constituido por nuestro campo áurico sumatoria de la luz que emite el vehículo físico el mental inferior a la altura del cerebro y el emocional burbuja de luz envolviendo a los dos primeros la luz sumada de los tres vehículos inferiores emite un calor lleno de amor de paz y de armonía observamos la luz incandescente fundida con la de los dos anillos dos círculos de esferas suspendidos a la altura de los tobillos y de las rodillas anillos que nos iluminan y que iluminan hacia el exterior con luz infinita nos llena de vida e irradia vida al exterior ahora vamos a observar un tercer anillo que se va constituyendo a la altura de nuestra coronilla encima de nuestra cabeza este tercer círculo formado a la altura de nuestra coronilla comienza a girar a la velocidad de la luz en contra de las agujas del reloj generando una nueva energía con un espectro de color nuevo distinto a los emitidos por los otros dos anillos de esferas este tercer anillo va a descender y se va a ubicar a la altura del plexo solar protegiendo nuestras emociones iluminando el chakra del plexo llenándolo de paz de amor y de armonía fundamentales para el reconocimiento de la verdad que existe en nosotros y para quitar nuestra mente para fluir con la mente universal un cuarto círculo de esferas va constituyéndose a la altura de nuestra coronilla girando a la velocidad de la luz y en contra de las agujas del reloj emitiendo un espectro de luz distinto al emitido por los otros tres círculos de esferas este círculo de esferas va a descender y se va a estacionar a la altura del chakra cardíaco ahora observamos un quinto círculo de esferas constituyéndose y descendiendo ahora a la altura de la garganta a medida que los círculos de esferas van ocupando distintas posiciones a la altura de los distintos chakras que constituyen nuestro cuerpos de luz vamos sintiéndonos cada vez más conectados con la fuente con Dios Padre Todopoderoso sentimos su presencia sentimos su amor todo en nosotros vibra todo en nosotros es paz armonía estamos conectados con nuestra esencia divina y con el plan divino para nosotros en este tiempo y en esta tierra observamos ahora un sexto círculo de esferas descendiendo hasta la altura de nuestro tercer ojo y en forma simultánea un séptimo círculo que se estaciona apenas milímetros encima de nuestro chacra corona observamos el huevo de luz constituido por nuestro vehículo físico mental inferior y emocional enhebrando los siete círculos de esferas luminosas que están irradiando como si fueran discos con un diámetro infinito hacia el exterior y hacia el interior la luz de los siete rayos vamos a observar ahora ampliando nuestra visión etérica como alrededor nuestro están constituidos en todos aquellos que participan aquí y ahora en este servicio en este círculo de luz como sus discos que han sido enhebrados por sus vehículos inferiores actúan en forma simultánea observamos en el centro del círculo de luz formado por todos los integrantes a nuestro bendito planeta tierra constituirse en el centro de este círculo de luz con un color azul azul eléctrico observamos como ese azul eléctrico se va transformando en un verde esmeralda ahora lo observamos al cuerpo de la tierra a esa esfera bendita adoptar un color dorado un color blanco un color violeta un color anaranjado un color rosado ahora vamos a observar como la tierra va cambiando sus colores de forma simultánea y vamos a observar como a medida que transcurre el tiempo la tierra comienza a brillar a brillar a brillar como un sol vamos a visualizar y a observar como el círculo de luz constituido por todos los que ahora hacemos este bendito servicio comienza a disminuir su tamaño acercándose al centro y observamos como los siete círculos de esferas que rodean los vehículos inferiores de cada uno de los que participamos comienza a tomar contacto con la superficie de nuestro bendito planeta que se encuentra suspendido frente a nosotros en el centro del círculo observamos como al tomar contacto los círculos de esferas con la tierra comienza a dar lugar a una explosión de luz enseguecedora que colma todo el ambiente de una luz blanca cristal observamos como ese estallido de luz va disminuyendo y con la disipación de esa luz observamos la tierra desaparecer transformada en luz ascendida en un nuevo estado de conciencia ahora vamos a observar como los siete círculos de esferas se elevan por encima de nuestras cabezas convergiendo todas en un punto de luz encima de nuestras cabezas observamos en esa unión y en ese encuentro de todos los anillos de esferas un estallido de luz con el brillo de un sol que nos envuelve que nos baña a todo lo que somos como seres divinos y seres humanos respiramos profundamente agradecidos por haber participado de este servicio de amor aún permaneciendo con los ojos físicos cerrados repetimos yo soy agradecido con la fuente con el creador por poder servir su voluntad por poder colaborar con una parte dentro del plan divino perfecto para esta tierra yo soy conciencia maestra ascendida yo soy uno con el padre yo soy cumpliendo la voluntad del padre ahora vamos a respirar normalmente vamos a ingresar a nuestro vehículo físico vamos a sentir como descendemos e ingresamos desde atrás y nos incorporamos inhalamos y exhalamos normalmente y cuando nos sentimos en condiciones abrimos abrimos los ojos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!